Bien, mi nombre es Garbambal, trabajo en la biblioteca de la facultad de Teología ya hace una pila de años, junto con Pablo Echeveré somos así como unos históricos, así que, bueno, nada, viene por ese lado. Mi función específica acá es, por un lado, lo que es la atención al público, la parte de circulación, todo el trabajo previo de cuando llega el libro, hasta antes de que se cataloga y después que se cataloga, todo lo que es la parte física del libro. Y, paralelamente, lo que estamos desarrollando también es el tema de comunicación y redes sociales. Eso fue algo que un poco nos encontrábamos, siempre estuvimos manejando la comunicación de esa forma, pero en un momento nos dimos cuenta que eso que nosotros teníamos como accesorio se había transformado en una necesidad. Y ahí fue donde nos encontramos con un problema, que es, sabíamos el qué, lo que teníamos nosotros que comunicar, lo que teníamos que decidir y el cómo, porque una de las particularidades que tiene Teología es que el rango etario de las personas que pueden consultar estas redes y a las cuales nos estamos dirigiendo, es muy amplio. O sea, va desde el grupo de primer año, que puede tener, creo que de 18, 19 años, hasta profesores de avanzada edad. Entonces, era cómo comunicamos para todos ese contenido. Entonces, lo que decidimos fue, bueno, un poco, trabajar con una cosa previa que ya tenemos sin decidirlo, que es el trato con los alumnos, de conocerlos. Al ser una facultad relativamente chica, el trato es muy personal. Entonces, podíamos adivinar una cierta predisposición a algún contenido o alguna forma de comunicarnos que no fuera tan formal. Entonces decidimos atacar por esos dos lados. Entonces, parte del contenido que generamos, nos permitimos ser un poco más disruptivos, un poco más sueltos, ir trabajando otras cosas. Pero también, por otro lado, porque si no lo hiciéramos, sería una forma de comunicarnos un poco falsa. No llegaría a la hipocresía, pero sería falsa. Nosotros no somos personas contracturadas y tampoco lo son los usuarios que vienen acá. O sea, y eso es lo que te decía. Lo fuimos viendo un poco también con las comunicaciones previas que teníamos en las redes sociales. Ya desde los primeros cartelitos que hacíamos para comunicar una desinfección. No sé, tocábamos una foto de las casas fantasmas en la biblioteca, digamos, y era como bien recibido. Eso con respecto a lo que son las redes sociales. Otro de los puntos que estuvimos desarrollando y investigando un poco es el tema de la gamificación. Esto salió como una especie de brainstorming innecesario, o no buscado al menos. Se fue dando de una charla de almuerzo que derivó en otra cosa, que derivó en otra cosa. Creo que saltó porque yo había ido a una sala de escape. Entonces el chiste era, acá la podremos hacer porque esta biblioteca de noche da miedo y era una cosa sin chiste. Y ese chiste pasó a otra cosa. Y se fue acercando la fecha donde nosotros le presentamos la biblioteca a los alumnos dentro de la semana introductoria. Esto espero que no lo escuche el profesor y no se, no se, por favor, que no se enoje. Pero la semana introductoria es una especie de convención de PowerPoint. Lo podemos llamar. Viene una presenta un PowerPoint, viene otra presenta. Eso, imagínense que es durante cuatro horas, durante una semana. Y nosotros estábamos preparando nuestro propio PowerPoint. Y llegó un momento, dijimos, bueno, ese chiste que hicimos una vez podría funcionar, podríamos intentar. De ahí hicimos el paso lógico que fue, si vamos a hacer esto, veamos realmente cómo es esto. Fuimos los cuatro a una sala de escape. Ahí hay fotos. Fue una experiencia raricida porque era una sala de escape ambientada en una biblioteca. Lo más gracioso que fuimos los cuatro, yo ya había ido a una sala de escape y yo no. Y yo se las había contado de la forma que la había visto y que me había gustado. Pero cuando entramos en una salita chiquitita de tres por cuatro, mirando como diciendo esto es todo. Claro, después se dio cuenta que cuando vos resolvías un acertijo se abrió otra puerta y pasabas a tu lugar y se había otra puerta. Y eran como tres, cuatro. Ahora, lo más loco de todo es que nosotros siendo empleados de teología, terminamos yendo a una sala que estaba ambientada en una biblioteca. Pero que incluía que para pasar de un lado a otro teníamos que hacer una especie de cerdos ritos satánicos. Lo que pasa es que estábamos todos agarrados de las manos invocando un espíritu, no sé, imaginate que, bueno, eso fue el antecedente. Después de eso, bueno, lo intentamos hacer acá. Ahí nos encontramos con dos diferencias. Una era que en una sala de escape, el que la diseña, no le importa mucho si salís o no, o sea, hay un tiempo para entrar y un tiempo para salir. Si salís o no salís, eso ya es tu problema. Pero lo que nosotros necesitábamos es que hicieran todo el recorrido, no que no la completaran, porque en cada uno de las postas, en cada uno de los juegos, es donde estaba lo que realmente queríamos explicarles y lo que tenían que hacer ellos. Eso fue lo primero que intentamos hacer. Lo segundo, el segundo escollo fue que en una sala de escape entras de A2, A3, A4. Acá teníamos 30 alumnos. Era diseñar como hacíamos para que jugaran los 30 o jugaran de Agrupos y hacíamos que jugaran de Agrupos. Y la otra es fundamental en que el presupuesto que teníamos era 0, menos que 0 todavía es de 10. Entonces, bueno, empezamos a inventar cosas y después, si lo encontramos te muestro, inventamos un scriptex, pero con vasos de cartón, que al acomodarlos se les caía una pista y nos llevaba a ese fichero viejo. Fuimos armando todo un mecanismo. ¿Cuál fue el problema de todo esto? Pues no todo es tan sencillo como parece. Todo esto lo diseñamos en diciembre. El 5 de diciembre nos fuimos de vacaciones y volvimos en febrero. Algo pasó en diciembre, o algo pasó durante enero, que cuando llegamos todo lo que estaba empezando no entendíamos nada que habíamos puesto. Porque estaba lleno de notas, de dibujos, de esquemas. Borramos todo y arrancamos todo otra vez de vuelta. Hacemos esa sala de escape. Tuvo una buena llegada. Cargepare. La hicimos. Tuvimos una pequeña devolución, pero creo que la hicimos un jueves. Y esto era uno de los puntos que también nos entusiasmaba. Viste que te decía que era en medio de esa semana intensiva donde se explicaban las materias y qué sé yo. Y de repente lo que nosotros les proponíamos un jueves a mitad de mañana, ya terminando la mañana, es contar con todo eso y que se vengan a jugar un rato. Siempre tenemos el miedo, lo seguimos teniendo ahora, incluso con la última que hicimos, es que son alumnos universitarios. Que de repente caiga gente y nosotros nos invitamos a jugar al juego de la hoja como fue el que hicimos el año pasado. Y nos miren con cara de que es esta estupidez. O sea, por suerte nunca pasó. Y lo que pasó con la primera fue que bueno, sí, pudimos intuir y recibimos algunas devoluciones, se entusiasmaron mucho, jugaron muy bien, todo bien. Pero los resultados no los pudimos evaluar mucho porque eso fue un jueves y el martes se cerró la biblioteca porque andamos en pandemia. Entonces todo lo que habíamos planeado, toda la expectativa que teníamos nosotros de que todo se aprendiera, todo el manejo de la biblioteca, fue casi nulo porque no había presencialidad. Después hicimos una segunda, ya durante pandemia, ahí lo que decidimos fue hacer un juego de tablero. Entonces transformamos un tablero viejo del juego de la hoja, cambiamos una letra, transformamos el juego de la hoja y nos hicimos jugar online a eso. Esto, por si alguno está viendo, si lo aclaramos, el tablero estaba totalmente trucado. O sea, no era que tirábamos los dados y salían 6 porque habían tenido la suerte. Iba a salir un 6 de todos modos. Después, bueno, volvimos a la presencialidad, reeditamos ese juego pero haciéndolo en vivo. Lo que hicimos fue, vos entrabas a la biblioteca y todo lo que se ve hasta allá, hasta el fondo, había un tablero de dibujo jugado. Estaban los casilleros y recorrían todo esto y también la sala de abajo. Ese sí, también lo jugaban, iban tirando los dados y cada uno de los casilleros donde quedaba correspondían a algo que tenían que hacer. O buscar un libro, o buscarlo en el estante y los iba llevándose hacia algún lugar. Este año volvimos a reeditar otra vez el tema de sala de escape, que fue hace poquito. Bueno, ahora estamos en fines de marzo, estos fueron principios de marzo. Y también lo que nos sorprende a nosotros es la respuesta que tienen, la predisposición que tienen los jugadores. O sea, que por más que apostábamos a eso, pues si no lo hacíamos, nos sorprende mucho encontrar eso en ellos. Bueno, yo como les decía recién, entré mucho antes de que existiera SIBUCA. O sea, cuando yo entré era Biblioteca de Teología y existía Biblioteca Central, que prácticamente sabíamos que existía, pero porque sabíamos, no íbamos, no había conexión. Entonces, sí, yo viví prácticamente el inicio de SIBUCA y fue como una revolución. O sea, de repente, ya no éramos una biblioteca chiquita dentro de una facultad que ni siquiera era esta, sino que era otra sala diferente, sino que estábamos como más integrados, más integrados no, estábamos integrados a todo lo que es la red de bibliotecas de UCA. O sea, era una sorpresa, digamos, saber que había otro, ya no eran solamente estos estantes, sino que habían otros estantes que estaban en otros lugares y que se ampliaba todo tremendamente. Después la revolución vino cuando se terminó de integrar con los sistemas informáticos, ya había una conexión real. O sea, sabíamos que existía otra biblioteca ahí, pero sabíamos también lo que había en otras bibliotecas y sabía que teníamos acceso también a eso. O sea, eran pasos que eran como muy agregatados y en muy poco tiempo. Si vos me preguntás de acá en el futuro, me cuesta un poco, porque creo que ayer lo hablábamos y se da esta cosa de, como decía Charlie, filosofía barata. A veces vos especulás con un futuro sabiendo o dando por sentado que el presente es el tope de algo. Y a veces, a medida que va cambiando el presente, el futuro que vos especulaste se termina transformando de vuelta. O sea, para dar tu ejemplo, los de mi generación, por lo menos, en algún momento llegamos a pensar que un disquet era lo máximo que después del disquet no había nada. Y nos ha pasado también con cosas que han llegado a su momento, que eran, en un momento el libro se transformó en un CD, en un CD-ROM. O los libros vendían con un CD-ROM o directamente no llegaba el CD-ROM. Cosas que hoy no podemos usar porque no hay sistema operativo que lo reproduzca, no hay forma de emularlo. Pero para nosotros en ese momento, y evidentemente para los autores y para la gente que editaba todo esto, era el futuro, o sea, era ese presente. Cuando ese presente se modificó, y ya este futuro que imaginábamos no tiene sentido. Entonces vos me decís, ¿cómo imagino el futuro de Sibuka? Y yo, la verdad que espero, capaz que sea comprometedor, espero que sea igual. O sea, porque ya el ahora está bien. Pero si no, bueno, si especulamos, si quieren sí, nos vamos para el grado de ciencia ficción. Y estaremos, este, tenemos hologramas atendiendo a través de un mostrador. Gracias.